Oh, 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 yeah, 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 it's the profits. Hey, you're profits. Oye, mami, solo quiero una cosa de ti. Lo que tú me haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo. Lo que tú me haces con él, hazlo conmigo. Hazlo conmigo, baile privado, baile privado, baile privado, baile privada, baile privado, baile privado, baile privado, baile privado, baile privado. Yo no quiero rumores, pero te doy flores, tú me gustas un montón, nadie sabe de nada, esto es lo prohibido, solo me trae tú y yo. Lo que tú me haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo. Baile privado, baile privado, baile privado, baile privado, baile privado. Dale, mambo Es P It's the problem It's the practice I am a Una vaina rata Se juntaron The real kings Of merengue electrónico Mami, quiero que tú me hagas un strip Puedelo nasty, move your hips Rompelo como una pro Step to the side, up low, you know That's how I like it, chula Tu base quemé de un ataque Tú eres un diamante, tú eres elegante Dame un trago de Johnny el caminante Mami, mafio llegó, tú sabes romper Todas las mujeres están como ellos Tengo de todo, venga a las tres Baile privado, traiganla muy Mami, mafio llegó, tú sabes romper Todas las mujeres están como ellos Tengo de todo, venga a las tres Baile privado, traiganla muy Lo que tú lo haces con él Hazlo conmigo, hazlo conmigo Lo que tú lo haces con él Hazlo conmigo, hazlo conmigo Let's go Baile privado Baile privado Baile privado Mami Baile privado 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 Spin Matalo con la melodía Es que yo no le llega A estos niveles Me deje pa'l mundo Lo que tú lo haces con él Hazlo conmigo Hazlo conmigo Hazlo conmigo Lo que tú lo haces con él Hazlo conmigo Hazlo conmigo Baile privado Baile privado Baile privado Baile privado Baile privado Baile privada Gracias por ver el video